Agua de piña Cortar esta pieza Y este lado también Y remover toda la cáscara Cortar a la mitad Y a la mitad nuevamente Y remover la parte dura Todas las piezas Y ya removida cortar en pedazos pequeños Agregar la mitad de la piña A una licuadora Y agregar agua Tapar y licuar muy bien Que quede bien molido Y agregar a una jarra de 4 litros Usando un colador Y esto que sobra no utilizarlo Y así repetir el proceso Toda la piña Repetir el proceso con el resto de la piña Y agregar una taza de azúcar Y si le falta agregar al gusto Llenar la jarra con agua Y revolver muy bien Y la sirves bien helada O con hielo Anímate a prepararla Está bien refrescante Saludos a todos